Ay, la negra dice que ya no se quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Ay, la negra dice que ya no se quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Cuando se encuentra en la tunda Vete a estar de vagabundo Y si te da ayuda tunda Se olvidará de este mundo Ay, la negra dice que ya no se quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Tengo una negra tremenda Que le da distintas furias Pero la que yo prefiero es cuando besa con locura Ay, la negra dice que ya no se quiere Pero yo sí quiero a mi negrita ¡Voy! Ay, la negra dice que ya no se quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Esa voz tan agradable me tiene embrujado Esa sirena samaria me tiene empapado La presencia de esa negra de todos los hombres Conocemos los bonitos de la inmensidad A la playa de nuestros pueblos de la inmensidad La solana dormecida Como un viento favorable Corre todo con la bahía Así que no molesta nadie Tú me complaces aquí Que tú tienes más tal Que yo lo haré por ti Hay en Valle de Ubal Oye, Leidy Yo te voy a llevar Esa aguanta a fugir Pa que apretes a llamar Pa jugar a colir Pa que apretes a llamar 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 Pa que apretes a llamar